Ya sé que no tendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Está cómodo a mí para que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. ¡Échame porra! Es cuestión que quiera, y le entrego todo. No tengo idea de lo que estás haciendo, no comprendo. Yo también te pienso, cada vez un poco más, te quiero dejar, imagino que comienzo a besar. Me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival. Y se lo digo al público, hizo playback, no hizo una canción en vivo. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura. No es fácil cantar una canción de Sergio Vega. Claro. En tonos muy altos y todo, y ya para decir, yo me voy a cantar esa. Pues claro. Pues claro. No lo digas, más me... Mira. Oye, tranquilo, viejo. Mapache, deja de grabarme, me está grabando porque dice que soy, que vengo vestido hoy del chompiras, pero en cuerpo de botija. Bueno, él me dijo, pareces el de chompiras, y yo le dije, pero en cuerpo de botija, carnal. ¿Qué te parece, Magda, que también haces el coro de pillín? ¿Sabes? Claro, a ver. Estamos en este bonito foro. Foro, oro. A ver, toma, Pache. Y estamos bailando en esta bonita fiesta. Fiesta, esta, esta, esta. Pachito, ¿eh, Pachito? Y que siga el espectáculo. No digas esas cosas. Sí, solo fue un mal chiste. Magda preciosa, Magda hermosa, yo no soy matemático, pero sé que un medio es la mitad, y un cuarto es donde deberíamos estar. Los niños necesitan un héroe. Órale, pues. Kung Fu Panda contra Pillincito. Ajá, se m***o. Todos los días me levanto queriendo ser músico. ¿Para qué? Para poder tocarte algo. ¡Ahhh! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Vamos a ver a pesado, ¿no? ¿Qué? ¿Con qué canción? ¿Qué canción quieres que te cante? No, no, no. ¿Qué canción quieres que te dedique? No, no, no. Pues a ver, ojalá que te muera, sea mal títico. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Sí, vos, un también maravilloso. Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¿Nunca viste tú ese, el meme de me amarraron como puerco y mis 50 mil? ¿Y mis 50 mil? ¿Sí? Eran 50 billetes. No lo he visto. ¿No qué lo viste? Tengo que verlo. Yo creo que me parece un meme muy bizarro. Me amarraron como puerco. Y mis 50 mil pesos que traía 100 billetes de a 500. Son... Hablando de la nobleza que tiene Santa Fe Clan, es de que fue por parte de él que buscó a don Alberto. Le dijo, oye, yo siempre he sido fan de la cumbia. Siempre he sido, me gustaría hacer una cumbia con ustedes. ¿Cómo ves? Sí, entonces don Alberto le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo un álbum por mis 50 años de trayectoria. Estaría buenísimo. Creo que es en el momento perfecto. ¿En la transmisión un ch*** de memes? ¿Por qué, güey? O sea, por pedirse. Y nos vamos a ir con musiquita. Sí, Los Alegres de Terán, señores. Esta ruilita compuesta por el vocalista y bajo quinto de esta agrupación de Los Alegres de Jerez, perdón, de Terán. Estaba actuando. Eso, elegantes de Jerez. Elegantes de Jerez. Vámonos, 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 Défi, vámonos. Oigan, vámonos hasta Los Ángeles, California. ¡Con Michael Jackson! ¡Oh, caray! ¿Cómo están, muchachos? Exactamente. Ay, no, Jesucristo. Amarra a la silla, mapecha. Y aquí es donde empieza el placer, mira. Amarra a la silla. ¿Qué es eso? No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Vivimos en una generación es donde ya los chavitos, tanto de secundaria y prepa, están ya iniciando su actividad sexual. Por ejemplo, nosotros, de alguna manera, con madurez, pues, empezamos a practicar a lo mejor este tipo de cosas. Pero no puedo, Liza, es que con madurez, si no, Mariquel. ¿Por qué, por favor? No te vas a asociar, Mariquel. No te vas a asociar. Es que tenía caleta de burrito lo que se estaba comiendo. Empecé a asociar, porque burrito. ¿Y cómo, 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 cómo. ¿Pero qué ha pasado? Sí. Voy por mis tlacoyitos, me como dos, tres o cuatro, dependiendo lo que tenga que hacer después. Y esos tlacoños son como así. Son así. Bueno, espérate. Easy. La señora que iba delante de mí se le frenó un carro y la señora dijo, ah, pues me freno, ¿no? Entonces se frenó en seco y yo me lo frené. Yo no choqué, me chocaron. ¿Qué te chocó? Pues un carro. El sonido con más sabor y caché, al sur de la ciudad de México. El sonido de Cémeci. Del Fernando. Brizuela. Para Mico Emiliano. Para la gente que hoy se están bailando con nosotros. ¿Qué te digo? Aguivalpa. Ahí va, ahí va. El sonido con más sabor y caché, al sur de la ciudad de México. El sonido de Cémeci. Del Fernando.